HCH Internacionales El Tribunal de Ecuador rechaza el recuento total de votos de las elecciones presidenciales. El Tribunal Contencioso Electoral ha denegado el recurso de la alianza Creo-Suma y del candidato presidencial Guillermo Lazo, que pedía el recuento de todos los sufragios. La única televisión de Joaquín El Chapo Guzmán podría ver desde la cárcel en Nueva York está a espaldas de la bicicleta estática en la que se ejercita, así que el capo más famoso de México no puede entretenerse mientras pedalea. Para colmo, no tiene acceso a series o películas de su elección, sino solo un programa de naturaleza sobre un rinoceronte y una y otra película o show que se emite repetidamente. Este día, el lanzamiento de la nave de carga Cygnus de la Estación Espacial Internacional ha causado controversia. La nave tiene como destino la Estación Espacial Internacional y será la primera vez en que se transmita un lanzamiento con un video en vivo en formato de 360 grados, desde el Centro Espacial Cabo Cañaveral, esto en Florida, Estados Unidos. El Sol de México sí que la está pasando muy mal, y es que han dictado una orden de detención contra Luis Miguel. La Corte de los Juzgados le había enviado un ultimátum a Luis Miguel a finales de marzo, si no se presentaba el 17 de abril ante la audiencia que tenía por el caso de su ex-manager, irían por él. Luis Miguel Gallego Basteri, el Sol de México, sería perseguido por la policía estadounidense para arrestarlo. Él, que solía servirse de la seguridad pública para aplacar a las legiones de fans que luchaban por un beso suyo, ahora tendría que protegerse de ella. Ayer llegó a su fecha límite, por lo que Luis Miguel no se ha presentado y está sujeto a una detención abrupta. HCH Internacionales